Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargain's Premier Juega Pokémon es para nuevos locos somos Otamón Para The Spiction Y The Premier Guy Aléjate de su entrepierna Yeah, yeah, yeah Ok, ya Quiero algo así como para un thumbnail, wey Oh, tiene copito 3D Ahora de espalda ¿Te dijiste 3D? ¿Qué haces, wey? Está haciéndola girar Al fin me salió de frente Me salió de frente Ahora Sí, wey, dame Quiero comprar Gracias Al Pokémon Sí, wey 10 tecae que son súper necesarios Para escapar Por si vamos No quiero Sí, wey Es como Toma, wey Lárgate, sí, wey Sí, créeme Me han partido la madre Porque luego no puedo escapar Púdrete Entonces estoy más Ah, sí, la historia Voy a ir con Hunter Y le voy a intentar romper la madre Y cuando me la rompa Os haré el peluche ¿Quién es Hunter? Ah, Hunter 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 Es que Hunter como Hunter Hunter Es que como te digo Que ese anime que estoy viendo Son Hunters Ya hago mucho Ya hago mucho la palabra Hunter otra vez Entonces Hunter No me gusta Cómo se ve Es una niña deportiva, wey Es como la de intensamente Boy No, 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 no Tienes el peluche de cabello, mira Ya viste Ah, sí Es que tiene motor Es que tiene motor, ¿verdad? Carga Porque es un Rotom Ah, sí, cierto Estas tienditas Así de aquí Los inciensos Se me ha olvidado Que estaban esos pendejos No tienen inciensos, ¿no? Sí, esta creo que vende ¿Qué es lo que es el incienso? ¿Te ayuda a tus ataques? No, te ayuda a que los Pokémon Nazcan como quieres O sea, aquí me refiero Se lo pones a un, este Ya ves que antes Salieron en la cuarta generación Muchas formas de V Que antes no existían Pero ya había Breeding Entonces, por ejemplo Esta roca es por si quieres Acaso quieres Para Ponselai De un Sudogudo Sí, exacto Si un Sudogudo Coge con un Dito Sin esto Sale Sudogudo en el huevo Pero con esto sale un Bons Bonsaline Bonsaline Ok Solo para eso Para Pokédex Sí, sinceramente para eso Soy un Herbolario ¿Ves todo lo que está aquí? Le escupí Ese polvo blanco No es lo que tú crees Tengo aquí con el pendejo esto Sí, sí La trama de SeaVeg Tienes que hablar con esto Sí, sí, tengo que ir con esto, güey Que está de modo incógnito Pinchas ricos ¿Por qué traes shorts? No sé, se ve tan ridículo No sé por qué lo traes Es como que Es porque está en la zona de agua No, después En otras zonas trae esa madre Es como se cambió su Su modo incógnito, lo sé Sí, su modo incógnito Dios Los ojos de ella, Dios Es como Sí Me interesa mucho tu conversación Yo no necesito alimento para funcionar Les dije Que hacer un androide No era algo bueno Sí, ajá Tu trama, güey No dice nada Ni siquiera puedo ver a tu asistente de cerca, güey Que me atrae demasiado Se ve muy cara Se ve como que también te pisa, güey Sí Y es un king Que no se ve que tenía hasta ahora ¿Eres submiso? Sí ¿Eres bottom? Sí ¿O eres Switch? No, soy 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 PlayStation Represalia Represalia, gracias ¿Me la das después tú? Es este Ah, sí Ah, es este Sí, sí Te matan a un Pokémon El otro lo veía Te dio su cara Ah, el tío Alcin Hill ¿Quieres pelear otra vez? No No, ya Chígate madre, güey No, nada Te digo Ay, chido Tienes la segunda Ven y alcánzame Lárgate Estúpida O sea, es todo como que medio country Ok, ¿qué Pokémon tenemos ahorita? ¿Odios? Yo creo que Odios ya se puede retirar, ¿no? Yo creo que sí Ya no, no, no creo que Tal vez haya algo después En algún momento tal vez Creo que viene otra vez Alberto por ahí Textex 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 necesita volver Ya se recuperó de su herida Pero así lo curamos Sí Sí, pues curan a todos Entonces este es nuestro equipo hasta ahora, ¿no? Sí ¿Por qué podemos mandar a Poquetrabajos? No los negres, por favor Lo voy a negrear No Porque capitalismo Bueno, ahorita Se vuelve totalmente escudo Ok, pongan atención El primero que salga Lo escucho Ya salió, güey Esa madre Ahí está Sí No está mal, ¿eh? Es otro pinche bicho Pero Pero su evolución está bien Si le pego le pasa algo, ¿no? Creo que si le pego se larga, ¿no? No, si tú le pegas Ah, no, sí Creo que si le pegas se larga Ya no tenemos Puta madre Creo que es bicho agua Desde aquí Así que aviéntale la net Ah, no, pero no es de la net No, la net Esa, no Vaya, güey Sí, porque sí tiene No sé si es cuando él pega O cuando le pegas Pero se cambia No es cuando le pegas Obligo, forza un cambio Ahorita lo vemos Porque le lo capturamos ¡Yay! Wimpoth Ah, me gusta Wimpoth Su evolución está de Shredder Shredder Y aparte es un Pokémon de agua Un bicho Es que este sea nuestra agua, güey Prefiero un beso A ver, sí, claro Es este ¿Barrelero? No, había dicho ¿A veces es Shredder? Shredder Me prende Pero lo voy a escribir Shue... Shuederer Eh, eh, eh Shuederer Shuederer Shuedere Shuedere Eh, añadirla al ejemplo Déjame ver, déjame ver Bicho agua Quitamos a la barracuda Sí, claro, güey Huida Se asusta de abandonar el terreno de combate Cuando los especies se ven ¡Sí, güey! ¿Ya ves? Se echa a correr Se lo taca, se va Estoy En la cadena y Se defende Se vuelve muy cool este Necesita fallado El equipo y... Me muerde pito No sé Por favor, güey Es que en el próximo gimnasio Siente que vas al faldo No, lo entrenamos Si es necesario, pero... Bueno Mil veces este cabrón En mi tiempo libre iré a la zona este... Podemos haber pescado algo, güey Esa madre también está A ver este pendejo Hola, soy el perto ¿Cómo te puedo chingar la vida, pendejo? Con la Darks Es un émesis La Darks, sí, ¿verdad? Es un émesis Ajá Sí, claro, güey Un placer Eres el sobrino de Agatha Porque estás igualito Sí, de hecho Pero usa así Elberto te desafía Elberto ha sacado un cuchillo Jajajaja Ah, Andy Johnson Te lo vas a chingar Porque me cagas, güey Ya luego cambio Te dije que la Darks Ahorita lo cambio La Darks es su Mira, güey Esa pinche putazo que le dio, güey Pinche patada Ya casi la abortas No te preocupes Detesto a este Pokémon Lo detesto mon chingo Me da asco Chira tu madre ¡Puto! Le has faltado el respeto Andy Johnson Bueno, ya se lo gastó en este, güey Sí, ya Pah, pichas patadas de fuego Quédate, puto Está Blaze Kick en el juego, pero no me gusta Lo han hecho que falle mucho ¿Es Blaze Kick? No, la Blaze Kick Sí, güey La Darks es el momento que ataque a la otra Darks Esa es la Darks real Qué bueno que es Dark, güey Sí Me encanta ese Pokémon Que es tan bonito Muérdela Trágatela, Darks Aparte crítico Golpe crítico Con odio, aparte Sí, güey Con pinche coraje, güey Púdrete Pinche cosa colera ¿A qué nivel evolucionas? Tarda un chingo Un bonita Pero es bonita de galar, ¿no? Sí, todavía no es feir Nada más es chico ¿Estás buscando lo que pedí o estás viendo tu celular? No me has pedido nada Viento férico No le has pedido nada, es correcto Que se investigaran con la que evolucionas ¿Qué no sabían ustedes? No No, por eso te pregunto Solo sé que se tarda un chingo Apenas estás diciendo eso Ahorita lo busco yo, güey Gracias No lo estoy buscando Pero tú es que estás viendo tu celular, güey No entiendo Estoy mandando un mensaje Deja de mandar un mensaje ¿Es de vida o muerto? No, es a una amiga mía ¿Cómo se llama? Es de esas de internet, ya sabes Esa no responde la pregunta Porque solo sé el nombre de su avatar Bueno, Mónica Es de esas que son como No le digas, soy yo Es de esas que son como Hombres palestinos No ¿De qué? ¿La has escuchado? Me van a matar Sí, he visto imágenes de ella No, la has escuchado A tiempo A tiempo real Una grabación, güey Es canadiense Le gusta el maple Que es cierto Los güeyes aman el maple ¿Entonces cómo se llama Este, Shredder? Es Wimp ¿Qué? ¿Wimpod? Wimpod W-H-I-M-P-O-D Aquí ya está Wimpod A ver ¡Elberto! Me tendré que comer mis palabras En esta ocasión Me dio su tarjeta, güey No la quiero La metas al río La orinas, güey Hasta el nivel 30 Hasta el nivel 30 está bien Te bajan los pinches shorts, güey Y te orinas en frente de él, güey Con buen movimiento De dominancia Es hasta el nivel 30 Movimiento de poder No de dominancia Vamos a ver, espérate No hemos cambiado nuestra tarjeta Está bien, güey Hay cosas Hasta la firma Quémala, por favor Dios mío Sí, lo sé Me cae también Este güey Este güey, no Pablo es un pendejo No se compara a Berto, güey Chinga tu madre, Berto Púdrete Eres un pendejo Prefiero a Berto que a Paul No, pues yo no A Pollito Vamos a ver Qué bueno que no fue la tortuga O la madre esa La otra madre está chida Cuando evoluciona A mí me da asco, güey Mejor 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 un Corpish Y ahorita que te diste De Red Lobster Dile que te comiste A su familia Che, che paroles Barney tiene Sí, mofletes Sí ¿Mofletes? ¿Mofletes? Vamos, vas Barney Haz algo en tu vida Vamos a ver cómo está Barney Con tu pañalito Tiene pañal No, se burla de él ¿Qué se hace? Moflete estático ¿No, Sol? Sí Ok Demonios, era el bebé consentido No me acuerdo No tenía nombre, ¿verdad? Debe ser el bebé consentido El nene consentido El nene consentido No, sí está bien, güey Me gusta que sea Barney Murió congelado Oh, no Ay Au Oh, oh Ok Barney ha olvidado la mopa Regresa, Barney Shhh Ya te relax No, tex, tex Come langosta, güey Golpe, gelo Mira a tu estómago que le pare ¿No quieres atrapar? No No Estaba muy seco, ¿verdad? No No, estaba húmedo Estaba como húmedo Eso fue porque me lo pasé por el No es cierto No es cierto, güey No es cierto ¿Te afecta si dicen eso para Dios? No, hazme dasco O sea, si te afecta Es afectar, güey Ok Ay, me di, bro Malita Es que Barney es un bebé Y tiene un ataque que pega 20 Deja de volver a curar La mule cerebral es real Ya vas a empezar con tu cobardía Sí, yo sí, güey Tienes 6 Pokémon en tu equipo Pon otro Sí O voy a poner otro Pero primero lo voy a curar Eso se ve peligroso Que la El Rotom te va a electrocutar No, está bien, güey Todo bien Doña Joy ¿Dónde está tu chancy? Murió de cáncer Gracias por recordármelo ¿Qué pagodías, güey? Ay, demonios ¿Qué tenemos? A ver Esta parte Nuestro equipo Nuestro Subat Frijolito Este, güey Santa Claus Vamos a tener que subir el nivel Cuando estemos Antes del último gimnasio Y aún así, quién sabe Porque tiene un chingo de roca ese, güey Nintendocos Sí, güey, un roca se muere Oh, Dios Y muerdepitos Ok Sí está bien Estamos bien porque Estamos invirtiendo en el Shudderer La Darks Y Ferro Pariente Y Barney Y Barney Todo Solo tenemos a dos Que sí Rifan Pero, ok Entonces quiero ¿La tarjeta? No, güey Ah, no Capitalismo Capitalismo A ver La alegría de la huerta Ese es un truco, güey Claramente La alegría de la huerta Es lo más sospechoso Que lo pueden obrar No tengo Pokémon normales A ver ¿Qué más? Esto es Picho Esto sí tengo un chingo Tenemos uno Tenemos dos Bueno Podrían ser tres Pero cosas pasaron Ok Tú vas a ir, güey Sí Estás bien No, bueno Ah, fuck ¿Quién está? Suba Necesito entrenamiento Tú también, picha Miao Miao Vayan un día, güey 24 horas 24 horas, güey No los voy a ver No, güey Respídelos Muchísimo tiempo En serio No te dicen así Del día A mitad de día Muchisísimo tiempo Creo que todavía no tienes opción De mandarlos más Ya deberías tenerlo No, no te enojes parodias Ya, gracias Telo Premier Por Dios Ya, capitalismo Ah, ya se puso de noche ¿Es con nuestro mundo real? No Están fijos los Los lugares Los ciclos de Los ciclos de Los ciclos de Ajá ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ese güey hubiera estado bien chido! Espera Esta es una trampa, mira Sí, es una trampa Quiero que veas Y... ¡Ay, cabrón! ¡Órale! ¿Qué es? Finche Esto es Esto es Esto es Esto es ¡Ah, qué horror! Ok No, no Vamos a no Y ver a Pokémon Ok ¿Qué ponemos enfrente Para que entrene? Andy Johnson o Tex Tex? Tienes dos Tex Tex Que está más abajo Tex Tex, sí Porque Andy Johnson Ya está bien mamado Y Tex Tex se va a sentir mal No mames Entonces la rivalidad Va a empezar a ver No quiero que la gente Empiece a discutir Quién es el mejor Como lo que pasó Pero esa rivalidad Después de funcionar No, yo decía Como Cristiano Ronaldo Y Messi Ok, se paró la grabación Le gano No, güey Es Nisto, agua ¿El que no tienes? ¡Fuck! ¿El que no? ¿La Darks? ¿La Darks? Sí, ¿no? ¿Loca fuego? Porque todos los demás Barney está muy chiquito La mejor opción es Andy Johnson Cuando duele patada Aunque le peguen con roca Porque va a aventar piedra Ahorita va a aventar piedra ¿Pues quién? ¿La Darks? ¿Y luego? La Darks se le gana Confía en la Darks Voy a suponer que es un tanque Que no tiene Por cómo se ve Eso iba Smackdown Si eso iba directo Pues Mordisco, ¿no? Pues la voy a morder Debe ser más rápida Estonelo Va a usar Smackdown Hasta que se canse Le dí de Sotron Que sea crítico Sí, ya sé Ahorita crítico No es cierto, pendejo Estonelo Qué bueno que el crítico Subió Con velocidad Super poción Necesitamos Oh, no ¿Qué? Podría morir alguien aquí Sí, ya sé, güey ¡Ay, hijo de su puta madre! No, pégale No, pero es que me equivoqué, güey Pégale Le di ¿Poder pesado? Pasado Ah, ok Ancient Fang, güey Ahorita se bofea todo Puta madre No se bofeó ya ¿Te quieres arriesgar? Sí, güey Según yo lo vives Poder pasado Ay, Dios Poderosísima La Darks Ah, crítico Estamos Agua Yo no sé Por qué quitaron Los aguas Tú no dijiste nada Nada más Teníamos uno, güey Y ahí tenemos otro Que no sabe Ningún ataque a agua Pues entrénalo Estamos en una Estamos en una mina A punto de llegar Al gimnasio fuego Podemos detenernos Con los entrenadores Espera, espera Podemos farmear Vamos a farmear otra cosa Sí Vamos a las Mag Raid Battles Ok Oh, ok Oh, no Mandé un chido de Pokémon útiles ¡No! Devuélvelos No ¿Se puede? Creo que sí Puedes cancelarlas Ah, entonces sí voy Rápido Ese estuvo peligroso Ya sé, güey Espérate Ese estuvo muy peligroso Según yo Creo que sí se pueden Cancelar los trabajos Sí Sí Ah, sí, ok Yay Sí, ya volvieron Y se canceló el trabajo Vamos a farmear En la zona mística Creciditos estarían Tan bonitos No había visto Que el pinche pañal Estaba en una bolsa Luxury Sí Ah, en serio Vive con la mejor Comodidad del planeta ¿Cuál es el botón? ¿Verdad que confunde? A mí sí hay muchos botones Vámonos acá Yay Bueno, ya podemos Acercarnos un poquito Más al oeste Podemos ir a la zona fantasma Pero es como que Espérame, ¿por qué? ¿Quieres farmear a la Darks En la zona fantasma? De hecho De hecho sí, güey Pero vamos a la Poderosísima Darks A la caja Primero vamos a Agar aquí Ahora De hecho sí A ver Era con Jake Ya sé, güey Chinga tu madre Quiero ver si podemos conseguir Con los Snovers También farmeas un chico Posiblemente Tronson A ver Los dos Aparecen de Por fuera Este ya Ok, ¿qué hay aquí? Chiconejo Tierra, güey ¿Qué tienes? Sí, güey A huevo Esa madre puede darme un pinche ¿Cuál es? ¿A dónde estás? Vamos, Odiosh Odiosh Solitario Sí Vamos a farmear ahí Vamos a conseguir Este También quiero que ¿Sabes qué nos den? Ataques a agua Eso sí Quiero que me den Surf y mamadas O al menos Waterfall Bueno, Cascada Disculpen ustedes Te iba a agarrar la nalga Pero te fuiste Ven y déjame tocarte Una nalga Para odiarse Solo una La que menos te guste Maxiflor hace 130 La más poderosa Tu gigataque Te quita Ataques Sí, pero Cada vez que entras Tú a uno de estos Cura Ah, ok O sea, tú puedes elegir Un Pokémon que tiene Uno de vida Y se cura ¿Cómo se llama esa madre? Nintendant Nintendant Sí Ah, de hecho ya le pegaron Otros güeyes Ya vale madres Otros casi lo matan Ya, muérate ¿Alguien quiere una mentita? Se quedó con... Ay, no mames ¿Qué? Solo Snorlax y Jolteon Otra no querés ¿Sabes una mentita? No, gracias Porque estoy hablando No quiero... Odio el sabor a menta ¿En serio? Sí Wow Ya sé qué hace para la que te vayas Ajá, ¿qué? Cubrirme de menta, güey Tengo... Ok, me molesta en la boca Porque arde Ah, a huevo Waterfall Sí Y ese güey es físico Está chido A ver, vamos a... Ahorita, no lo aprende, ¿no? Porque la vida Porque está chiquito Sí puede, ¿cómo no? J Nadie puede, triataque No puede ni pin misil Puta madre ¿Cómo lo va a escupir? No tiene púas Sí tiene, pero no le digas Timpol No puede, escuché Timpol Vamos al punto fantasma Están todos los Duskols Ah, es de puta madre Y eso para Leili Y es... Duskols Duskols Ay, yay Me gustan Es un buen tanque Pero no podemos hacerlo hipertanque porque es por intercambio Mordisco Ah, que lo quieres capturar No, ya estamos en la zona nueva Este güey parece el Tenemos que capturar Gordito Bolo Gredito Bolo ¿Por qué no es bola genial? No, así está bien Ok, tenemos un Duskols Será útil después Contra el gimnasio se lucha, güey Le ponemos un ebolite y lo hacemos inmatable ¿Por qué? Porque si se lo equipas a un Pokémon que no esté evolucionado al full Le incrementa las defensas No le cambié puta madre el nombre Después Tengo ese pinche reflejo Sí No, tenemos que lembrarlo, güey Discúlpame, perdón Pero primero la Max Raybar Este hubiera estado chido ¿La espada? ¿Sí? Ella está bien La Darks está chida Iba a cambiar al fuego para quemarlo Ah, porque aparte no hubiera una experiencia con las batallas de Migrate Digo, te dan los dulces y se los puedes dar Mira Pokémon Sword Eso me hubiera gustado Pokémon Espada Sí, de hecho está chido que sube Es muy, muy buen Pokémon Sí, y su evolución está de huevos Es la doble espada, ¿no? No, la siguiente Espada con escudo Noxi Sombra de 110 Pikachu Va a morir, güey Togepi, güey Hay un Togepi Es un Togepi, un Pikachu y un Nibby, creo Togepi, uso... Metrónomo Uso metrónomo Explosión Sí Terremoto, güey Terremoto a todos La Darkota La Darks Es la Darkota Es un Nibby, un Pikachu Qué pedo Adiós Adiós Ah, no Ah, porque es metal, güey No, pero sí fue súper efectivo Sonó el cuchillo Sí, pero aún lo vivió Y debajo la defensa Ay, Pikachu Qué pedo Ya, ya valió ver Bárbara, no Yo quería ver qué hacía el Togepi Morir No, no, no Togepi hizo Splash Desapareció en el interior del nido Ok Bola Sombra Está chingón, güey Bola Sombra Shadow Ball Shadow, buenos días Shadow Ball Oh, esa es buena ¿Cuánto tardan? Regenerarse esas cosas ¿Como un día? No, unas cuantas horas Y te acabas todos Aparecen de nuevo Por eso voy a ir a la siguiente Sacas tantas cosas Delipollos ¿Cuánto llevamos? 9 minutos Noibat Ay, qué poca madre Había Noibats Sí, güey, pero no podemos capturarlos Sí Sí, Kiko Es Sí, es Vegem Vegem, ¿quién sabe qué madre? El Ejiem Se llaman Kiko Es el Pokémon alien Oh, ok El Ejiem Sí, es un pinche algo Ay, Darks No sé si tiene utilidad ese Poké Nunca lo vi en ningún equipo Yo nunca lo he usado Va, güey Hay una que la férgida Sí La esperanza Metrónomo Shua Shua Y gigante Apestosísima Tenemos puro apestoso La copa La mega Darks Ahora soy más Darks que antes Ahora soy más Darks Porque apague la Darks Pum Ay, cabrón La vivió Ojalá lo mató Es que pegamos poquito Sí Somos un tanque No somos atacador Ay, pero Pikachu ya Gracias, Pikachu Pikachu se robó la kill Puff ¿Y qué nos dio psíquico, no? Ah, cabezazo zen Está buena ¿Sabes quién depende de cabezazo zen? Mi mamá Y con el Bueno, vamos acá Tú contra la orilla otra vez Sí, güey Mi némesis Ay, te cajeteas Paras Siete, normal Te digo que yo sé, güey Yo sé, puta madre Yo sé Ah, ah Aquí está veloz Chinga tu madre Hay que ver qué es Cártepi Cambia a Pokémon O si puede No, cambia a Pokémon ¿Quién se lo quiere chingar? Frijolito Mátalo No Andy Jax No hemos visto a Andy Jax o gigante Sí, no No Ah, no, que pusiste al Al pinche pájaro A Tex Tex Gigante Vamos a ver Ya para acabar este episodio Largo Ah, me gana Está largo porque nos lo cortó La mitad del Este Me dio chorro cuando vi que No había estado grabando Dije, no mames Porque ya habíamos capturado ¿Quién es una sección? Sequía de Torko No mames Va a pegar bien duro Voy a matar Maxignición Maxignición, ¿no? Sí Verá que Andy Johnson Su corazón no lo va a aguantar Es demasiado grande Mega Johnson Mi corazón Se cae para atrás Andy Johnson Andy Johnson No, Andy Johnson no Oh no Perdón, Andy Johnson Nos da un ataque bicho Bueno, al menos Me va a atrapar Me va a atrapar Yuuuuh No dio ataque Mentiras Chupa vidas Chupa vidas Es bicho Ah, sí, está De hecho Lightplay 80 Es una mentada de madre Está útil para después Vamos a T. Olsen Gil ganó Vamos a descansar Un pequeño campanito Para ver nuestros Nuestro tío Para ver, está excitado Lo puedo sentir Nadie es amigo Me encanta que Andy Johnson Guarda sus manitas ahí Con R puedes hacer el zoom No es cierto Con el otro Con el otro El otro Ya te dio Andy Johnson Javi te patea la cara Ahorita vas a ver Andy Johnson No está feliz Bicho baroníbe Bicho bebé dinosaurio ¿Quién está? Bicho muy importante Este güey Nada más rueda Vamos a cocinarles Antes de irnos A ver, cocinar Sí Nada más podemos hacer manzana ¿En serio? Vamos a hacer una manzana Pues nada más hemos hecho eso Un chingo de barro De vallas 23 Vamos a darle 3 de todas Para que se sientan el sabor Y esta Sí, yay ¿Ya has hecho alguna Que sea perfecta, perfecta De estas? La de Charis No, ni madre He hecho la de 4 estrellas Pero no la de 5 Más güey, más Más güey Fuerte Fuerte, hombrecito Como en el Mario Party Versus te entrenó Has hecho así güey Mario Party Entrenas dedos Ese fui yo No hay nada Yo tampoco En mi estómago Se rugió ahorita Puta madre Con la palma Con la palma ¿Por qué te frenaste? Como que hay que dejar Que se No sé güey La cosa Sí, sí Es de que no tienes que dejar Que salpique Uy Tengo experiencia para vos Cálmate Todos tus Pokémon Se han intoxicado Sí No A ellos les gusta mi cocina Vamos a comer con la Darks Daniel Craig le gusta Vamos a comer con la Darks Curry picante con manzana Oh, no tengo vida Yeah Hicimos a la Darks feliz Con esa felicidad Les damos Gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Dale click a la campra Para que no se pierdan Nuestra actualización Es de tus videos Sus problemas estados Lo logramos En el siguiente capítulo De Cargames Por lo que juega Pokémon Espada Nacela Acá